En un clip de 15 mil compraron un colorado Tu nombre era el Jerry Pee, el Luisiana que editado Hijo del cártel, cartel y estriquín la joya, la sangre de abajo Don Jesús y Ángel González, ahora son sus nuevos dueños Lo llevaron con Porfirio, directo a la cuadra fierro Pa' mejorarle los tiempos, su plena confianza, él se la dieron ¿Quién va a abrir? ¿Quién va a abrir? ¡Fueltas! ¡Fuercero! ¡Fuelta, corre! ¡Vámonos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve! ¡Fueltas! ¡Vámonos caballo! ¡Vámonos! ¡Háblale, papá! ¡Háblale al hijo de la asignada! ¡Vámonos! ¡Háblale! ¡Los fuimos! ¡Háblale! ¡Háblale hijo! ¡Échale! ¡Háblale, papá! ¡Háblale al hijo de la asignada! ¡Háblale! ¡Ablale! ¡Háblale! Para el derby de Sam Houston Lo llevaron a correr Estaban 70 por uno No lo podían creer No completaron la bolsa Quedaron pendientes ¿Qué le van a hacer? Famoso Chocolatito Cuadra Huitrón presentaba Y al campeón de la polvosa Todo mundo le apostaba También Yesixi de Ponce Pero el colorado muy fácil ganaba Se escuchaba de un dos pa' dos Y el yerripi ya estaba adentro Llevaron al jicote y al tango También los metían en abierto El carril de Perret fue testigo Las tres y con luz se las ganaba fierro Les cayó una invitación De allá de Palestine, Texas En la pista de los pinos A corren en una abierta Rayan Coaco pa' ganarla Pero ese día Termino en tragedia Excel dedico Mónica Big Hoy Empezamos